dj luis fuentes de master audio el poder absoluto ok seguimos con la saga nos dieron una revista no una portada de revista para hacerlo por cierto le instalé por aquí esto que está por aquí faro trasero baúl y capó y faro delantero entonces vamos a hacer este evento especial ok me gusta no tengo más nada que hacer pero al carro le falta algo hasta que no me instale algo que lo se salte no tenéis carveras personaliza el coche con estilo y hace que la gente gire la cabeza cuando pases utiliza las comunicaciones visuales y de sonido bueno vamos a dar a la hora vamos a quitar el ohm me interesa no no vale me interesa me interesa y ok ok vamos a llegar a dos rengas para esto Voy a cambiar también el color, lo voy a poner de otra portada, porque estamos liberando No hay otra cosa aquí, pero antes de ir para allá, quiero... ya va, ya va, ya va Vamos a pintar este carro Pintar el carro y... Los rines Ok Los rines Ok De todas maneras este Bueno, primero que no se modificó mucho, pero... Voy a ponerle este así Perfecto Y en todas las ruedas vamos a pintar la P... No se presentan... Seguimos... Esto no se va a pintar porque estaba... Pero le hacemos eso para que se le dé la reputación visual. Ok, seguimos. Seguimos, paramos. Ok, seguimos. Ahora sí vamos para acá. Ok, seguimos. No importa. No importa. Vamos a ver el reputación visual. Un momento. Un momento. Uy. Uy. ¡Suscríbete al canal! 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 el carron y el carrito ok, ok vamos bien aquí no puedo ir por morcero ya llegamos un poquito llegamos y vamos a hacer el otro circuito pegan aquí dos mil dólares locos ok, vamos con el otro que está por aquí ah no, ahí pasa, vamos a hacer que estamos en el negocio un poquito 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 ¡Vamos! 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 Ok, vamos. Bien. es rap, no no, no, no no, no, no no, 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 no ¡Gracias! El camioneta hace ser muy complicado para derrotar, muy tensado. Y siento que se ha volteado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy, qué rico! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Seguimos! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 para que ellas se maten primero, para que me dejen a mis laires libres ¿Puedo ir a mi? No, 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 ok ¡Suscríbete! 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 ahora vamos a hacer un motor por aquí ya está llorando Ok. Por cierto, la gromineta está configurada especialmente para que tenga torque, no aceleración, porque estas grominetas son muy 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 pesadas, entonces se necesita más torque que velocidad. Me falta freno, me falta freno y caucho. Freno y caucho, freno y caucho. Freno y caucho, freno y caucho. Freno y caucho, freno y caucho. Freno y caucho. la vuelta, última vuelta saltamos No puedo hacerlo, no puedo hacerlo No puedo hacerlo, no puedo hacerlo No puedo hacerlo, no puedo hacerlo Ventaja para mí Ventaja para mí Ventaja para mí Llegamos y ganamos Así es, así es Ok, yo creo que aquí en camioneta no tenemos absolutamente nada Ok, vamos al carajo No puedo hacerlo 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 No puedo hacerlo